Tiene la palabra la diputada Lucila María de Ponte. Gracias, Presidenta. Bueno, por empezar, me quiero sumar a las palabras de la diputada Rach Quiroga, una de las autoras de uno de los proyectos que se unifican en esta ley que vamos a votar, junto con el de Araceli Ferreira. Le agradecerle a todas las mujeres que participaron en la elaboración de esta propuesta, agradecerle muy especialmente a Andrea y a Yuyo García que hoy nos están acompañando y que fueron motores fundamentales para que esta ley llegue a ser discutida hoy en el recinto, pero fundamentalmente para que podamos comprometernos en construir políticas que nos lleven a revertir la grave situación de violencia de género que vivimos en nuestro país. Y agradecer también a todas las mujeres, las asesoras, las compañeras de la Justicia, de la UFEM, de la Secretaría de la Corte Suprema, que trajeron propuestas, que trabajaron y que construyeron este trabajo colectivo que hoy va a tener un primer paso en este recinto. Un primer paso porque esta ley, la ley Micaela García, que la presentamos el año pasado, después del femicidio de Micaela, esta ley forma parte de un paquete de leyes que todas juntas tienen la intención de promover políticas de prevención y erradicación de la violencia machista. Y digo esto porque es fundamental, importantísimo, que así como hoy vamos a darle media sanción a esta ley, trabajemos para que el resto de los proyectos lleguen también al recinto y se conviertan en políticas públicas, porque son igual de necesarios, igual de fundamentales para que podamos realmente incidir y revertir esta grave situación. Estas leyes son herramientas, son herramientas para profundizar algo que este tiempo nos está pidiendo, un camino para transformar y construir una sociedad nueva, una sociedad mejor, más igualitaria, con más respeto, y donde creemos que el Estado tiene que estar al frente de esas transformaciones. No llegar siempre tarde, no tener solo la mirada punitivista y llegar cuando el crimen y el delito ya fue cometido, sino trabajar desde la educación, la prevención y la capacitación para poder construir otro tiempo. Herramientas para construir otro tiempo, ¿por qué? Porque tenemos que alcanzar una sociedad en la cual, por ejemplo, ningún presidente pueda decir que a las mujeres nos gusta que nos digan piropos, aunque estos piropos sean agresivos. Donde no haya jueces, como los del caso Lucía, que se sientan habilitados a decir en un fallo que una violación fue consentida y querida. Donde no tenga que haber ni una piba que se vuelve a su casa de una comisaría donde no le tomaron la denuncia. Donde no haya ni una mujer que tenga que contar con lujo de detalles cómo la violaron para que se le crea. Donde ningún diputado ni ningún senador sienta que puedan pararse en su poder para abusar de una de nosotras. Ese es el tiempo que queremos construir. Un tiempo donde ningún varón pueda sentirse dueño de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Estamos en eso, estamos intentando construir esa sociedad con propuestas como esta. Cada una desde nuestro lugar, desde nuestras casas, desde las calles, desde nuestros trabajos, desde este Congreso también. Porque estamos convencidas de algo, como dijeron mis compañeras diputadas. Llegó la hora, llegó nuestra hora de decir cómo es ese mundo que queremos construir, ese mundo en el cual queremos vivir. Que sea diferente, que sea mejor, más igualitario, más digno. Se la debemos a todas estas pibas de las que hoy trajimos sus fotos para graficar el compromiso que tenemos con cada una de las víctimas de femicidio, de seguir trabajando para revertir esta situación. Se lo debemos a cada una de las pibas que hoy salen a la calle, se organizan y participan desde las organizaciones, desde los partidos, con sus amigas, en las calles, en donde sea, para construir un mundo distinto. Porque eso es lo que queremos. Micaela era mi compañera, Micaela era mi compañera del movimiento Evita. Micaela era mi compañera y como cada una de mis compañeras soñamos con construir un mundo mejor. Ese es nuestro orgullo, es nuestro compromiso y es el sentido de nuestras vidas. Y yo estoy segura y cada una de nosotras estamos seguras y por eso trabajamos que vamos a construir ese mundo, que vamos a construir el mundo que Micaela soñó, se lo prometemos a Yuyo, se lo prometemos a Andrea, a Mica, a la mamá de Lucía y a todos los que sufrieron por culpa de la violencia que nos ataca. Se lo prometemos a Micaela, vamos a construir el mundo que vos soñaste. Muchas gracias señora diputada.